La manera de comunicar esas predicciones y en particular las de los fenómenos extremos o adversos. Pero aquí tenemos ya a Luis Serrano. Os comento brevemente, Luis es periodista especializado en comunicación en emergencias y catástrofes. Además, por su indumentaria, ya veis que pertenece al 112. Ha trabajado en radios, Cadena Serr, Onda Cero. Empezó ya a formar parte del Gabinete de Prensa de Madrid 112 en el año 98 y hasta 2001 dirigió Gabinete de Prensa de Bomberos de aquí, de la Comunidad de Madrid. Desde ese año es el coordinador del Servicio de Información de Emergencias de la Comunidad, del 112. Tiene en su haber varios premios, el de Asociación de la Prensa de Madrid por el tratamiento informativo del atentado de la T4 en Barajas. Es una persona, y lo vais a comprobar ahora mismo, muy activa, muy conocida además también en redes sociales, seguramente muchos de vosotros la seguís. Y yo creo que todos deseando que Luis nos dé esa otra visión desde la parte de emergencias y todo lo que rodea la comunicación de los fenómenos adversos. Muchas gracias José Miguel. Buenas tardes a todos y a todas. Y lo primero quiero agradecer a dos personas que hay aquí, Ángel Rivera, por supuesto, y muy especialmente a Mónica López, por coger ese testigo que intercambiamos más o menos hace unos meses ahí en la Escuela Nacional de Protección Civil, en unas jornadas sobre comunicación de emergencias y protección civil, en la que Mónica y yo reflexionamos conjuntamente con mi buen amigo Iñaki Orbe, que lleva prensa de SOS de IAC en el País Vasco, de la necesidad que hay de que nos conozcamos los meteorólogos, la Agencia Estatal de Meteorología y las protecciones civiles, porque tenemos que trabajar conjuntamente por el bien del ciudadano. Y entonces, pues, normalmente funcionamos muy bien y de una manera muy coordinada, pero hay algunas cosas que todavía chirrían. Entonces, te lo agradezco mucho, Mónica, y Ángel también a ti, el que me hayáis invitado aquí para hablar de esto. Bueno, yo os voy a hablar, lo que Ángel me sugería, bueno, pues, de cómo nos relacionamos desde las protecciones civiles con esto que son los avisos meteorológicos. Cómo hacemos que esa información que nos llega a través de la Agencia Estatal de Meteorología la acompañamos de las pertinentes recomendaciones en materia de protección civil e intentamos que lleguen a los ciudadanos a través, por supuesto, de los medios de comunicación de masas, que son fundamentales para nosotros, siguen siéndolo, el 1.0 es esencial, pero también ahora de las redes sociales de las que, como dice José Miguel, yo soy muy fan y convencido. Entonces, voy a daros la perspectiva de la protección civil, pero voy a dar no solo la que tenemos en Madrid. También veréis alguna otra comunidad autónoma a la que le he pedido que colabore y porque no quiero arrogarme la representatividad de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. Bien, lo primero que veamos es este vídeo del que antes he hablado un poquito de lo que ocurrió en Oklahoma el día 3, un tornado, la segunda tabla me parece que era de tornados, y hay un metrólogo que allí es muy famoso de la televisión de Oklahoma, este señor Mike Morgan, que empieza a entrar en sucesivos boletines dando información de lo que ocurre. Y como consecuencia de la información que él da, hay quien dice que ha habido personas muertas. Vamos a ir viéndolo. Fijaos en estos textos. Ahora va a aparecer él en escena. Segunda, 5. All right, here we are. Here's where we are right now. Yucon, you folks, either from here to be out of the way or below ground. Look at the wings here. This is still confirming it's a large, mile wide tornado. There's been extensive damage. Stars flick. Let's hope there aren't any injuries or horse out here because there's extensive damage and they will pilot a turn and then turn back to these that have caught a lot of people off guard. I see no indication right now, which hope and pray that it does, Que se vayan al sur, dice. Ahora. Y él lo va repitiendo y una y otra vez, en sucesivos boletines, sigue dando el mismo mensaje. Bueno, vamos a ver. ¿Qué os quiero decir yo con esto? Yo de tornado sé muy poco. Afortunadamente. De protección civil empiezo a saber algo. Y lo que tengo claro es que una de las decisiones más difíciles de tomar en materia de protección civil es evacuar a la población. Más sencillo confinarla. Y cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. No se hizo en el Katrina y se tenía que haber hecho. Pero claro, con un tornado es muy complicado. Los americanos en general no evacúan cuando tienen un tornado. Lo que dicen es, hay que refugiarse. Y por eso tienen esos maravillosos refugios debajo de las casas para que la gente busque refugio. Es lo único que pueden hacer. ¿Por qué? Porque si tú dices a la gente, por favor, váyanse todos al sur, que allí no hay riesgo, ¿qué va a hacer la gente? Coger el coche. Y se van a ir todos a la misma vía y la van a colapsar. Con lo cual, a poco que aquello de los fenómenos meteorológicos adversos, como dices tú, no se puedan predecir y el tornado no vaya por allí, sino que vaya justo por la carretera en la que estás, está muerto. Y esto es lo que parece ser que ha ocurrido allí. Entonces, el tema es ahora mismo muy polémico en los Estados Unidos, si este señor hizo lo que tenía que hacer. Sí, pero bueno, a lo mejor dentro de la manera de entender la comunicación de Estados Unidos, el tono es distinto de cómo lo haríamos aquí. Pero el mensaje, evidentemente lo que comunica aquí es la imagen, todos lo sabemos, la comunicación no verbal es fundamental, es esencial. Si queremos calmar a la gente, comuniquemos con tranquilidad, démosles certezas en medio de una incertidumbre que es lo que te mata cuando tienes una emergencia que viene. ¿Cuál es el problema? Que no dice, no hace su trabajo, al menos desde la perspectiva mía o desde la perspectiva española, este señor se ha rogado competencias que no son inherentes al cargo. Hace, da recomendaciones en materia de protección civil. Y yo lo que tenía que haber dicho es, este es el fenómeno metodológico que se va a producir, o que hay probabilidad de que se produzca, este es el itinerario que prevemos, y hasta ahí. Y si da recomendaciones, da las recomendaciones, que por supuesto las tienes que integrar, pero que te vienen de la Agencia Federal de Emergencias, de la FEMA, o del Condado X, o del delegado de lo que sea. Pero alguien que tenga los técnicos competentes en materia de protección civil para dar las recomendaciones adecuadas. Que en este caso no era esta, era que la gente se refugiara. Bueno, pues eso es lo que yo creo que tenemos, y quiero empezar así, con esto que quizás es un poco polémico, para que entendáis un poco la filosofía que tenemos desde protección civil. ¿Y por qué no entendemos mucho, por ejemplo, esto? Nosotros trabajábamos muy cómodamente hasta que salió este plan, hasta que se le puso colores a esto de la emergencia. A mí me llegaba el parte de fenómenos meteorológicos adversos y me decía que había unas posibilidades de tal, de que nevara en la sierra a partir de 1500 metros, y bueno, pues ya está. Y a partir de ahí nosotros tomábamos la decisión de informábamos a qué municipios, qué recomendaciones hacíamos, etc. Pero esto a nosotros nos ha complicado mucho la vida, porque no se casa con nuestros planes de emergencia. Tened en cuenta que además hay más o menos una filosofía común en cuanto a niveles de emergencia entre todas las comunidades autónomas, porque viene de la ley de protección civil, pero luego cada una lo hace un poco a su manera. O sea, que complica. Entonces, y como decía Mónica, esto de la alerta. Plan Meteo Alerta. ¿Qué es alerta? Pues para no inventarme yo nada, alertar es poner en alerta, estar alerta. Estamos ya expectantes de que algo va a ocurrir y que seguro que va a ser malo. Entonces ya, para empezar, no me gusta el nombre. ¿Quiénes tienes la competencia de alertar? Hay que alertar al final, pues por supuesto hay que hacer protección civil informando a la población para que estén seguros, para que estén protegidos. Pero esa competencia es del servicio meteorológico. Incluso la competencia de decir que se alerta es de los meteorólogos, de las radios, de las televisiones, de los medios escritos. No. La competencia, según la ley 1985 de protección civil, es del Ministerio del Interior y luego por delegación de las comunidades autónomas en los tres primeros niveles de los planes de emergencia. Y eso más ampliado viene igual en la norma básica de protección civil, del año 92. Ahora se va a cambiar la ley de protección civil, pero seguro que eso no se toca mucho. Bien, vamos a dar un poquito de terminología. Preemergencia. Que esto suele coincidir mucho con aquello del nivel amarillo de alerta. Para nosotros no hay alerta. O sea, el nivel amarillo realmente, ¿qué es? Pues que va a llover. O que va a nevar en la Sierra de Madrid, que es lo que tiene que hacer todos los inviernos. Y ya estamos en nivel amarillo en la Sierra de Madrid. Y eso es lo que toda la vida se ha dicho que era nevar. Y nosotros activamos con una nevada que a lo mejor te cierra, no ni siquiera te cierra, que te pone cadenas en el puerto de Navacerrada y en el Decoto durante dos horas. Activamos el nivel cero de preemergencia del plan de inclemencias invernales. Eso en Madrid. Que en Cataluña se llamará de otra cosa, de otra manera, ese plan. Pero será un nivel cero igual. Para nosotros es una situación de preemergencia. ¿De acuerdo? Todavía no estamos en la emergencia, todavía no estamos en alerta. Eso no significa que no tengamos que avisar e informar a la población y recordarle. Oiga, si va usted a subir a los puertos de Madrid, lleve las cadenas. Y sepa ponerlas. Y el depósito de combustible lleno. No, pero por supuesto no vamos a decir, oiga, que hay que evitar coger el coche por cualquier... No, no, no. Es una situación de preemergencia. Emergencia. ¿Cuándo la tenemos? Cuando estamos en los niveles 1, 2 y 3. ¿Qué es el nivel 1? Bueno, el nivel... Perdón. El nivel cero. Dirección del plan recae en el órgano de administración autonómica. Me salta uno, disculpa. No, no. Sí. La dirección del plan. ¿En quién recae? En el órgano de la administración autonómica al que les corresponda el ejercicio de las competencias en materia de protección civil. ¿De acuerdo? El nivel cero. Preemergencia. Es de ámbito municipal. Se supone que los ayuntamientos con sus propios medios pueden hacer frente a la situación que se les viene encima. Y las comunidades autónomas lo único que estamos haciendo es supervisar, informarnos de lo que está ocurriendo para en función de eso que ocurre, de si se confirma o no la nevada o la nevada va a más, activar un nivel ya de emergencia. ¿De acuerdo? Cuando tenemos el nivel 1 son emergencias de ámbito municipal que requieren además una respuesta coordinada con las comunidades autónomas. Es decir, que los ayuntamientos nos tienen que pedir ayuda para que, por ejemplo, garantizar la vialidad a la entrada de un pueblo por la nevada. Ellos mismos no pueden garantizarlo. Entonces la comunidad autónoma tiene que ir a limpiar la entrada del pueblo. Incluso si hay que limpiar dentro de las calles, pues estamos ahí también para ayudarles. Evidentemente en un nivel 1 ya la dirección del plan va a recaer muy probablemente en alguien de la comunidad autónoma correspondiente. En el nivel 2, fijaos que esto lo he estado haciendo con inundaciones. ¿Veis las fotos? Un nivel 2 sería a lo mejor lo que ha ocurrido en Navarra. Eso es un nivel 2 de emergencia. En el que la comunidad autónoma está al frente de toda la dirección del plan de emergencia, necesita recursos externos de la Administración Central del Estado. Es decir, interviene la UME, pongamos el caso. Pero no estamos ante una catástrofe mayúscula que ponga en juego el interés nacional. Porque cuando está en juego el interés nacional, estamos ante un nivel 3 de emergencia. Y niveles 3 de emergencia en este país solamente ha habido una vez. A ver si sabe alguien cuándo. El atentado del 11M. Fue un nivel 3. Nada más. O sea que no hemos tenido una catástrofe meteorológica, de origen meteorológico, que nos haya puesto en una situación de este tipo. Y ojalá no lo tengamos nunca. Esto es el Catrina. Evidentemente, ahí sí que estamos ante un nivel 3. Y no hemos tenido un Catrina. Bien. Luego la semiótica va a condicionar mucho el efecto que tenga lo que le contemos al ciudadano. ¿Cómo lo va a percibir él? Si estamos constantemente hablando de que estamos en alerta de nivel amarillo, pues al ciudadano ya se le ponen los pelos como escarpia. Cuando realmente no va a ocurrir otra cosa que va a nevar en los puertos de montaña, como tiene que nevar todos los inviernos. Luego a lo mejor tenemos un problema del uso del lenguaje. Y eso nos genera situaciones complicadas a la hora de gestionar la emergencia. Por lo tanto, para mí, MeteoAlerta no es igual a hacer protección civil y a dar comunicación de emergencias. La comunicación de emergencias la tenemos que hacer desde los servicios de protección civil. Somos los que tenemos que determinar, en función de esos datos meteorológicos que vosotros nos aportáis, cuáles son las recomendaciones en materia de protección civil. Y tenemos que decidir nosotros a través de qué canales distribuimos esa información. que van a ser los medios de comunicación tradicionales, la radio, la televisión, internet, las redes sociales, pero puede ser la homografonía estática en áreas de riesgo, por ejemplo, la industria seveso, o mensajes masivos a la población como utilizamos el otro día en un incendio en Arganda que enviamos a 7.000 personas una llamada a sus teléfonos fijos, les sonaba el teléfono y les dábamos una serie de pautas y recomendaciones. Nosotros elegiremos los canales, pero con planteamientos de protección civil. Y los medios de comunicación no son más que otro canal para hacer protección civil. Fundamental para nosotros, los periodistas, son agentes activos de protección civil, pero para trasladar las recomendaciones que nosotros consideramos. Una vez me pasó con una agencia informativa, precisamente era con una ola de frío, que llamé, bueno, pues para decirle, oye, va a haber una ola de frío, no parece que vaya a ser, va a ser más bien en la sierra, no hay mucho problema, estas son las recomendaciones. Y a las dos horas miro el teletipo y me encuentro que había incluido un montón de recomendaciones que yo no le había dicho. Y dice, no, es que se me quedaba el teletipo muy pequeño, entonces he incluido las que metisteis el año pasado, las he buscado. Y digo, pero vamos a ver, tío, o sea, no. Estás alarmando de más, estás dando recomendaciones, como por ejemplo, que la gente se deje los grifos un poquito abiertos, porque es que no va a llegar a tanto. Con este umbral no va a llegar a tanto. Bueno, pues insisto, los que decidimos si la gente tiene que huir por el tornado o se tiene que confinar, somos nosotros. ¿De acuerdo? Para eso tenemos técnicos especialistas en eso, que también se pueden equivocar, pero que son los responsables y los competentes. Por lo tanto, la competencia es de estos, encima de todos del Estado, pero delegada en las comunidades autónomas. Nos puede gustar más o menos el modelo territorial, y yo no voy a hablar de eso, si sería más efectivo, porque la nube no entiende de fronteras. No lo sé. Pero este es el modelo que hay ahora, y es el constitucional. Y esto es lo que tenemos. Y con esto tenemos que trabajar. De hecho, fijaos, es que no casa. Un solo ejemplo, Canarias. Estos son los avisos que se lanzan desde la EMED, con sus colores. Esto es información en base a niveles de umbrales por fenómenos meteorológicos. Y aquí la información tiene un concepto de riesgo, y es que esto no casa de ninguna manera, o sea, esto no coincide con lo otro, o sea, no. Por lo tanto, no me vale llamarle MeteoAlerta. Debería llamarse MeteoAviso. Yo comprendo que es una transcripción del MeteoAlarm este americano, ¿no? Que estuvo en el parque del asunto. Sí. Esto es una prueba a nivel europeo. A nivel europeo se parió este sistema, y además fue el punto de acuerdo. El nombre europeo a MeteoAlarm. Claro, MeteoAlarm. Entonces aquí nosotros nos preparamos el punto de la economía también, que es sensible. Pero esto tampoco lo podías quitar de toda la conexión europea. Aquí nos instalamos en el medio de alerta con un punto de equilibrio entre la alarma profunda europea y el aviso que nos reportábamos. Eso fue el punto de equilibrio. Por eso se parió el nombre de MeteoAlarm. Bueno. Pero es la verdad porque nos gustaba. Si la porfección era un punto de encuentro entre los intereses europeos y los intereses de la economía. Pues ya sabemos la génesis. En cualquier caso, tú escuchas a la gente de AMED hablar de esto, y cuando lo exponen y te lo explican, ellos hablan de avisos constantemente. Ellos tienen muy claro que lo que están haciendo es avisar, pero como el nombre, desde mi punto de vista, no es muy adecuado, pues genera mucho ruido y genera mucha alarma entre los ciudadanos. Y a nosotros nos provoca muchos problemas. Por lo tanto, son las comunidades autónomas y los primeros niveles quienes deciden cuáles son los umbrales de alerta y los mensajes. Ni siquiera la Administración Central del Estado, porque de hecho la Dirección General de Protección Civil del Estado también lanza sus alertas. Y en realidad lo que hace es avisar a los servicios que dependen de ella, a las delegaciones del gobierno, a la Guardia Civil y a la UME, pero no ponen en alerta las comunidades autónomas. Y nos encontramos con teletipos que cogen, según la Dirección General de Protección Civil del Estado, están en las alertas, por alerta amarilla o naranja o lo que sea, las comunidades autónomas. Esta, esta y esta. Y resulta que nosotros no hemos activado ni el nivel cero. Y a lo mejor ni lo activamos. Porque aquello, pues por qué no. Y sin embargo, los periodistas, ¿qué van a poner? Pues lo que le viene, o sea, es que se lo estás poniendo a huevo para que te den el titular de que hay 10 comunidades autónomas que están en alerta según la Dirección General de Protección Civil del Estado, que es una fuente muy solvente y muy cualificada. Luego, ojo con las competencias. Y en realidad la Dirección General está diciendo lo suyo. Está diciendo, pongo en alerta a mis comunidades. ¿Qué problema hay? Formativo, de los profesionales. Por culpa nuestra, probablemente, de las protecciones civiles, del Estado también, y porque deberíamos formar a los periodistas de los medios de comunicación para que entendieran lo que son los planes de emergencia. ¿De acuerdo? O sea, que yo entono en mi aculpa aquí, delante vuestra. En la parte que me toca. Esto es un parte de fenómeno meteorológico adverso en una situación de prealerta, que en Madrid le llamamos preemergencia. Es que ni siquiera se llama igual en Canarias que en Madrid, pero es lo mismo, es un nivel cero. No lo leo muy bien, pero bueno, según el plan que tienen en Canarias, el PESMA, dan una determinada alerta y la pasan por FAS, desde el 112 de Canarias, a los municipios a los que les afecte eso. Además de a los municipios, a los servicios de protección civil, a los bomberos, a los sanitarios, a los que tengan que tener esa información. Esto mismo es cuando una situación de alerta. Fenómeno meteorológico adverso. Pero esto no casa, para nada, insisto, con el plan de alerta que tiene la EMED. Y es prácticamente similar como se hace en el resto de comunidades autónomas. Ahora ya hay muchas que lo hacen también por correo electrónico, que utilizan otros sistemas de aviso, pero bueno, básicamente es lo mismo. Bueno, como yo no quiero arrogarme la verdad absoluta y hablar por todas las comunidades autónomas, les he pedido a compañeros míos de otras comunidades autónomas que participen aquí también. Que no hable solo Madrid, sino que hable en otras comunidades importantes. La mayoría de los que los he pedido, bueno, pues han dicho que sí. Y vamos a poder escucharles su opinión y cómo lo tienen ellos organizado. Vamos a empezar con SOS de IAC, con el País Vasco, con Euskadi. En Euskadi la Dirección General de Emergencias y Protección Civil está unida a Euskalmet. Tiene el mismo director general, que se llama Pedro Anitúa, pero nos van a hablar aquí desde Euskalmet, que es la parte que lleva al tema de las alertas meteorológicas. El vídeo se ve un poquito a saltos, pero se oye perfectamente. ¿De acuerdo? Que es lo importante. A ver si carga. Que se lo está pensando. Este está hecho, es profeso todos, para aquí. Se oye bien, ¿no? El área de la meteorología y el área de la atención de emergencias está unido en una única dirección. La Dirección de Atención de Emergencias y la Teología del Poder de Más de todo el proyecto de la pandemia. El motivo de esta unión dentro de una dirección de dos servicios bastante diferentes es debido a la gran silencia que se crea en estas dos áreas que están íntimamente relacionadas, especialmente en todos aquellos temas que no son la meteorología. En el sistema de meteorología adversa del gobierno vasco y el sistema de colores añade una peligrosidad a la situación meteorológica que hay allá en cada momento. Un ejemplo muy claro podría ser el tema de la nieve. La nieve, normalmente, el problema que trae la nieve a la sociedad es estar relacionada siempre con el tráfico. Miramos muchísimo cuál va a ser la cantidad de tráfico esperada durante la nevada. Y no solamente la necesidad de la nevada, ¿no? Sino estamos mirando si es un día de labor o no, si es una hora junta o no. Y así podríamos estirar al resto en la televisión y al resto de variables meteorológicas que trabajamos y en todas miramos ese plus de periodismo. Es decir, una misma predicción meteorológica nos puede dar salidas diferentes, que sea en una situación de amarilla, naranja o roja, en función de qué peligrosidad traiga esa situación. De esta forma, toda la actuación en la que tenga el bloque de atención de emergencias está ya, preaviso, conoce la problemática, está ya preparado para actuar, incluso antes de que empiecen las problemáticas. Lo que hacemos es seguir este sistema de funcionamiento a la hora de clasificar las situaciones y de actuar en consecuencia. Entonces, tenemos una situación que es verde, en la que no hay ningún problema en la ecosocial o en la filosofía que tenemos. Tenemos una situación amarilla, que es una situación muy frecuente y, por tanto, de normalidad, en la que al final se da muchas veces a lo largo del año y lo único que da lugar es a un aviso. Diferente es el caso cuando entramos en una situación laranja. En ese caso, lo que activamos es una alerta y ya estamos muy cerca de los problemas. Ya puede afectar a un sector importante y ya empezamos a actuar en consecuencia. Una situación roja es una situación que se da una vez cada muchos años. Los problemas van a ser generalizados, vamos a tener muchos problemas. Lo que intentamos es que la población sea muy consciente de que estamos en una situación excepcional. Mandamos información, por supuesto, por Twitter, por correo electrónico, por SMS, mandamos consejos a la población, mandamos notas de prensa y, sobre todo, activamos el plan correspondiente de la gente. Es decir, se activan las mesas de crisis y está todo el mundo preparado antes de que haya el problema para tomar todas las medidas. En el Departamento de Seguridad lo que tenemos consciente es que si no informamos al público, si no informamos a empresas, a instituciones, a todo el mundo de la situación de meteorología adversa, informándoles lo mejor posible de la situación de peligro, etc., todo lo demás no sirve para nada. O sea, hay que informar para que la meteorología sea algo malo. La ventaja del Twitter es que llega a cualquier punto de buscar y no necesita que la persona esté delante un ordenador para pasar la información. El teléfono, el mapa, y está recibiendo en tiempo, que tiene segundos, información que queremos dar desde aquí sobre temas de peligrosidad, sobre temas de qué es lo que estamos registrando en un sitio, de dónde va, dónde va, dónde va, dónde va, si tenemos una alarma, que ha entrado en el calla, que está explotando, o sea, esos fenómenos meteorológicos muy rápidos que van y que no nos daban tiempo de llegar a toda la aprobación, ahora sí, para que llegamos tranquilamente en el que todo el mundo está enterado a distancia. Pero no solamente sirve para que la gente esté enterada, sirve para que también los grupos de intervención, los medios, los trozos, las instituciones, etc., estén en el aumento y en el que estamos estamos haciendo. La experiencia nos está indicando que la unión de esa guía con esas alternativas del diálogo es para mejorar con una de las partes grandes a la mente, gastar menos recursos, tener estas cosas mucho mejor y ser mucho más eficaces y, bueno, yo creo que haciendo este camino vamos por una resistencia. Vale, fijaos que, muchas gracias primero a Sos de Jack y a Euskal Med, que es que ellos lo tienen unidos, lo cual es muy interesante, como hablaba antes en la comida, probablemente la meteorología y la protección civil estaría, trabajaría muy bien juntas en una misma dirección, bajo una misma dirección general, haríamos cosas muy positivas. Y fijaos que además ellos, hasta que no llegan al nivel naranja, no hablan de alerta, aunque utilicen más o menos la misma simbología de colores, pero hasta que no llegan al nivel naranja, la palabra alerta no está en su vocabulario. Por algo será. Seguimos adelante. Vamos a hablar de Cataluña. Este es el amigo Sergio Delgado, su director de protección civil de Cataluña, nos cuenta su modelo. Gracias. ¿Ahí? ¿Más? ¿Eh? Este es el último botón. Ahora suena el pito, hay que bajarlo. ¿Puedes bajarte un poco? Gracias. En cuanto a difusión de información, podamos avisar a los diferentes receptores de alarma de los municipios, en el caso de Cataluña, hasta 947, que son los datos de las municipales existentes, así como otras entidades locales, como pueden ser marcas, contactos institucionales, elementos especiales, como pueden ser el camping, otras actividades estratégicas y vulnerables, y de esta forma conseguir que ese reloj observado llegue ese aviso de forma muy rapinal a realizar un terreno potencialmente afectado en esto, digamos que a alguna forma de hecho de marca, la capacidad de reacción y la potencialidad o no, es decir, la prevención o no de los efectos del fenómeno. Sin este mecanismo de aviso, sin esta capacidad de actuar de forma rápida, se pueden aprobar seriamente los efectos de un fenómeno de un estado severo, como pueden ser subvenciones, como puede ser una baja, repentina de cuota de nieve, etc. Bueno, ya sabemos cómo lo hacen los catalanes, vamos a escuchar ahora a mi homólogo en Castilla y León, Carlos Molero, que es un poquito más crítico a la hora de hablar de esto de las alertas meteorológicas. En Castilla y León, la Ley de Protección Ciudadana, aprobada en el año 2007, señala que es la comunidad autónoma quien tiene la competencia para declarar las situaciones de alerta y abusar a la vacunación. Bájalo un poquito más. La declaración de alerta, efectivamente, obedece una mayor parte de los casos a la aparición de los llamados fenómenos meteorológicos. Dado que en Castilla y León no existe una red meteorológica propia, esa declaración de alerta se basa en la información que remite la Agencia Estatal de Meteorología y en otras predicciones que maneja la propia Agencia de Protección Civil. De esos fenómenos meteorológicos adversos, son los infernales, como la nieve, las temperaturas muy extremas o en menor medida el viento, las que originan la mayor parte de las declaraciones de alerta. El proceso para declarar una alerta se basa no solamente en las predicciones meteorológicas, sino también en el estudio de las consecuencias que esos fenómenos meteorológicos adversos tienen sobre la vida cotidiana de los lados, como pueden ser, por ejemplo, el corte de carreteras, la suspensión de servicios básicos como puede ser la luz o el agua, el lanzamiento temporal de moraciones, la cancelación de las rutas escolares o algún problema que pueda surgir en la atención sanitaria. El proceso para decidir la declaración de alerta es muy minucioso y muy meditado, puesto que las autoridades de protección civil en Castilla y León presiden como objetivo evitar que el ciudadano no se tome en serio las declaraciones de alerta, es decir, se trata de evitar el alerta por alerta. Una vez decidida la declaración de alerta, la agencia de protección civil hace un traslado reglado y protocolizado de la información sobre el tipo de riesgo que se prevé y su duración a otros centros directivos de la administración regional, a otros centros directivos de las administraciones locales como pueden ser los diputamientos y las diputaciones de la propia administración general del Estado, así como a las empresas de transporte, mercancías y pasajeros o empresas suministradas de servicios básicos como pueden ser el gas, la luz o la electricidad y a las entidades colaboradoras de protección civil a fin de que tomen las medidas oportunas para cada una de las situaciones. Además, esa información se hace llevar a los ciudadanos y a los medios de comunicación a través del portal web del Servicio de Emergencias 1 o 2 en Castilla y León y del propio portal corporativo de la Junta de Castilla y León además de emplear la red social o que cuenta el Servicio de Emergencias 1 o 2 como pueden ser las cuentas en Facebook y en Twitter. Bueno, muchas gracias a Castilla y León también. Como veis, parece que es común entre todas las comunidades autónomas que procuramos no alertar por alertar. Procuramos dar la información necesaria para cada uno de los fenómenos meteorológicos pero no más, tampoco menos. Intentamos ser lo más equilibrado posible y para eso contamos con nuestros técnicos. ¿De acuerdo? Hemos visto dos comunidades autónomas importantes todas lo son pero lo digo en cuanto a peso específico en el Estado como pueda ser Cataluña como es Euskadi una muy extensa como es Castilla y León y vamos a ver una muy chiquitita muy chiquitita pero no menos importante que no es esta sino Ceuta. Mi amigo Javier Romagera director del Centro 1 o 2 de Ceuta Ceuta tiene una particularidad muy curiosa y es que es el número de habitantes que tiene por metro cuadrado es el más alto de toda la Unión Europea porque todos los días entra tanta gente y sale de la ciudad que bueno, está por encima de la media española e europea. ¿De acuerdo? Entonces es un factor a tener en cuenta para entender también cómo piensan los Zutíes sobre esto. ¿Más? ¿Qué bien? ¿Qué bien? y una letra integrada por un organismo de protección o seguridad. Un aviso de la agencia de meteorología indica exclusivamente la característica de un posible fenómeno en peso que, según sus estudios, pueden atravesar determinadas zonas. La letra, sin embargo, es detectada por los organismos de protección civil en base múltiple criterio de transmisión meteorológica, posibles planes previstos, zonas específicas de riesgo, planes organizativos o incluso de consecuencia cuando ya se han desarrollado los fenómenos para estar presentes en base múltiple, etc. Como se puede comprobar, no tiene que ver, es una cosa clara. El aviso de la agencia de meteorología indica que es impreventivo, mientras que las letras de que he dado a los organismos de protección civil y seguridad son activaciones de planes de protección para variar datos y, sobre todo, proteger a la ciudadanía y mantener las letras ante el desarrollo de un fenómeno meteorológico adverso o situación catastrófica. Por lo que, en general, un aviso de color tan altamente puede corresponder a un marzo, una letra de milagros o sobre un punto de interparación. El problema está en que debiden las individuos de los términos y a formar y expandentes de los colores proteger a la causa de confusión en el resto de la ciudadanía, cosa que por otro lado nos manda. Lo que ya es más preocupante por su enorme difusión también pasa con algunos profesionales de los medios de comunicación. Cuando escuchamos la tarde, vemos la televisión en el pato de se va a pasar tiempo, que es muy frecuente escuchar cosas como a mí, emite a recta amarilla, un fuerte viento, un poco de clara, lenta, arranca con la misma. Esto está relacionado a mí, ya que es un espacio muy seguido y ese es el problema. Para terminar, y con posiciones de soluciones, sin duda hay que informar la relación de la realidad y la diferenciabilidad por términos. Por otro lado, debe existir una coordinación de los claves territoriales de los centros regionales y el plan, mientras la informa, en que siempre ponga a desigualdad. Sin más, te tiramos un saludo. Bueno, pues muchas gracias a Javier Rogamedera también, alumno 1-2 de Ceuta y por supuesto a la ciudad autónoma de Ceuta. Bueno, yo creo que el mensaje en esta primera parte está claro. Una cosa son los avisos y otra son las alertas. Los avisos son competencia de la EMED y las alertas son competencia de quien la tiene, que es las comunidades autónomas en sus niveles de emergencia, el 0, el 1 y el 2, y en el 3 de la Administración Central del Estado. Bien, hablaba también con Ángel de que vamos a ver un poquito esto de las redes sociales, que yo soy muy friki de esto y me gusta mucho hablar, porque ha cambiado todo el panorama comunicativo de lo que teníamos hace 3-4 años a lo que ahora mismo es la gestión de la comunicación. Siguen siendo importantísimos los medios de comunicación tradicionales, en 1.0 son esenciales, pero las redes sociales están ahí, han llegado y están para quedarse, y las administraciones tenemos que estar ahí también muy presentes y participar y conversar con nuestras comunidades. Bien, ¿cómo lo hacemos desde el 1-1-2 de Madrid? Pues en el año 2010, en diciembre, el 1-1-2 de Madrid empieza en Twitter, en Facebook y en YouTube. Fuimos el primer servicio de emergencia de España en hacerlo, y yo creo también que uno de los primeros de Europa. Ahora mismo andamos por 23.000 seguidores, que no está mal, pero en aquella nevada, de la que alguien ha hablado algo, en la A6, teníamos solo 600, llevábamos muy pocos días. Era un viernes por la tarde, los boletines, ya no había boletines locales en las radios, nos quedaban boletines nacionales, la gente estaba huyendo en masa a algunos, o pretendían ir a su segundo domicilio en la Sierra de Madrid, y la A6 se colapsó desde las rozas para arriba, totalmente. 3.000 vehículos atrapados. Con lo cual dijimos, bueno, pues vamos a probar esto en Twitter a ver si es eficaz o no. Y empezamos a tuitear. No solamente empezamos a tuitear, sino que dijimos, vamos a hacer lo que hizo Aena Aeropuerto con los controladores, vamos a conversar con los ciudadanos. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que algunos de esos ciudadanos que nos sigan van a llevar un smartphone encima y nos van a poder ir preguntando, ya que están parados en el atasco, pues nos van a poder preguntar, oye, vale, muy bien, tú me estás diciendo que esto está así, pero qué alternativas tengo, qué tengo que hacer, me puedo escapar de aquí, y vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta. Así que tuvimos solicitud de informaciones, varias, y dimos recomendaciones. Por ejemplo, nos decía esta chica, por favor, hemos parado en el área a descansar y estamos retomando la marcha. ¿Está restablecido el tráfico? Le contestamos. La Guardia Civil de San Rafael me acaba de informar por teléfono que está abierta a las 6, sentido a Coruña y la P61. Le dijimos, pues sí o pues no. Tuvimos críticas, tuvimos críticas, muy pocas, pero las tuvimos, tuvimos casi, no diría que trolls, porque yo no quiero calificar así a ningún ciudadano, pero alguna persona que estaba muy nerviosa por situaciones familiares particulares, que nos llegaba a decir, ¿dónde están las quitanieves? ¿En las 6? No, ni rastro, ni rastro en las máquinas. Nevada, Madrid, DGT, panda de incapaces. Pues está en su derecho de decir lo que considere. Las previsiones de la MED tan buenas como siempre, así salen luego las cosas. De nuevo, esta ciudadana dice, toda la gente lleva cargadores de móviles en el coche, a ver si os creéis que son como los de la DGT y vosotros. ¿Por qué? Porque nosotros dábamos recomendaciones de que la gente se iba a salir a la carretera, que estaría bien que llevara un cargador de móvil y tal. Y ella pues tenía su opinión. ¿Me parece muy bien? Bueno, básicamente fue esta y dos más los que nos dieron caña. Pero a cambio tuvimos, cuando acabamos de conversar y de decirle a la gente alternativas, pues yo recuerdo uno que me preguntaba por el Twitter, mañana tengo que coger un avión en Barajas, a las 6 de la mañana, estoy en Segovia, ¿por dónde voy? ¿Qué le dijimos? Pues coja usted la A1 y entre por la A1 de la vuelta, va a hacer más kilómetros, pero va a llegar seguro al aeropuerto de Barajas. Bueno, pues eso también es ayudar al ciudadano y es hacer protección civil, ¿no? Y eso no nos lo daban antes los medios de comunicación tradicionales. Yo le podía decir lo que fuera a Mónica López, que está aquí, o a Jacob Petrus o tal, y ellos daban mis recomendaciones. Pero ese feedback con el ciudadano para resolver problemas concretos no lo teníamos. Y eso está muy bien. Porque además, no solamente que resolvamos sus problemas, sino que ellos nos hacen ver situaciones de peligro que nosotros no estamos detectando. Porque hay gente que la sufre, pero a lo mejor no se le ocurre llamar al 112. Bueno, pues nos estamos enterando de cosas por ahí. No quiero decir que cuando tengas una emergencia lo digas por Twitter, ¿vale? Porque ahí no lo podemos atender las 24 horas. Llama al 112. Pero vemos cosas y nos enteramos de informaciones que nos ponen sobre la pista de situaciones que están ocurriendo. Bueno, agradecimientos. Pues uno le dijo a Paulino Rivero, al presidente de Canarias, saludos, presidente. Anoche en Madrid el 112 fue el medio más efectivo. Es una sugerencia. Otro, 112 Madrid hizo más que el gobierno. Otro, los héroes de la Gran Nevada que colapsó Madrid. El Twitter del 112 de la comunidad. Teníamos solo 600 seguidores. La información, que es un diario digital potente. Ni la UMI ni la Guardia Civil. El 112 de Madrid salió el rescate en el colapso de las 6. Bueno, y así seguimos. La verdad es que estuvo muy bien porque acabamos la noche unas horas después doblando seguidores. Nos montamos en 1.200 seguidores. Así que de esa ya nos convencimos de que sí, que esto de Twitter funcionaba muy bien. Incluso algunos medios de comunicación, el programa local de Onda Cero, decía, habéis hecho un trabajo estupendo, enhorabuena, buen servicio a todos. Bueno, y esto de Twitter con la meteorología, os acordáis del terremoto de Japón y el posterior tsunami, ¿verdad? Ese ha sido el suceso 2.0 por Antunomaxia, ¿no? El que ha dado la carta de naturaleza a las redes sociales y especialmente a Twitter. Bueno, pues cuando allí se empezó a mover la nube radioactiva, se produjo un fenómeno que se pudo medir. Se pudo ver perfectamente por dónde iba la nube radioactiva y cómo se iba tuiteando al tiempo por donde iba caminando la nube radioactiva. Vamos a intentar verlo aquí, a ver si se ve bien el vídeo. Veréis que en negro va a empezar a salir ahí donde veis en Japón, va a empezar a brotar la nube radioactiva y conforme la nube radioactiva se vaya acercando a zonas pobladas, cruce el Pacífico, poco a poco en la costa oeste norteamericana veréis que se va poniendo todo en negro porque la gente ve que se acerca a la nube y empieza a tuitear como loco. Y eso va ocurriendo al cruzar todos los Estados Unidos y conforme se vaya acercando a Europa va a ser lo mismo. Se empezará a tuitear, sobre todo empezando por el norte de Europa y luego irá bajando hacia Centro Europa, España, etc. Este fenómeno que vemos aquí se produce también ahora mismo con un temporal de lluvia fuerte. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros vemos perfectamente que nos entran llamadas en el 112 de que entra la tromba de agua, pongamos que por cadalso de los vidrios que empieza a progresar Getafe, Madrid y sale por Alcobendas y simultáneamente nos empiezan a entrar tuitear por cadalso de los vidrios, Getafe, Madrid y sale por Alcobendas. En paralelo. Es más, hay veces que nos enteramos de que realmente está lloviendo ahí fuerte no por llamadas, sino porque lo estamos viendo en Twitter. Que empieza a entrar un montón de Twitter y de gente que incluso cuelga la granizada, ves el vídeo y todo. O sea, ves los efectos de lo que está ocurriendo antes por Twitter de porque recibas una llamada o una información concreta. Luego hay que estar muy atento en los servicios de información de emergencia a toda esa información que te va llegando, procesarla, corroborar que es cierto, que no, que son bulos, que son rumores, porque hay muchos, por supuesto, y mucho más virales en la red. Veis que hay un fenómeno curioso y es que aquí no se pone negro, en África. ¿Vale? Por mucho que tenga próxima la nube radioactiva. Vale. Vamos a hablar ahora del presente y el futuro de las alertas a la población. Luis, ¿sí? Sí, sí, no hay problema. Esto del 911 inverso. Nosotros hasta ahora hemos utilizado las herramientas clásicas de información a la población en los medios de comunicación. La prensa, la radio, la televisión, ¿de acuerdo? Los coches patrullas que iban por las calles informando con megáfono en mano. Bueno. Pero ahora nos encontramos con los teléfonos móviles y esto es una auténtica revolución. De tal suerte que los americanos empezaron ya hace un año y medio a poner en marcha el 911 inverso. ¿Eso qué permite? Mandar alertas geolocalizadas. Bueno, eso está a punto de llegar aquí. ¿Cómo lo hacen? Los americanos tienen este sistema de comunicación de emergencias que básicamente sacan las alertas de las agencias que les corresponden y la difunden por este sistema de alertas de emergencia a través de la NOA, por internet, etc. De aquí lo que me interesa es esto. El Wireless Emergency Alerts. ¿Vale? Que lo vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Qué es lo que es esto? Con las cosas que nos pueden mantener seguros Las que usamos todo el tiempo sin pensar Las que aguardan en silencio a salvarnos la vida Y ahora, las que llevamos con nosotros a donde vayamos Muchos dispositivos móviles ahora ofrecen alertas inalámbricas de emergencia Información en tiempo real de fuentes locales en las que confías Vamos a verlo un poco más en detalle en otro vídeo que hay sobre esto mismo. Es decir, el kit de supervivencia ha aumentado. Hay que llevar un teléfono móvil, puede ser un smartphone, y a partir de ahí puedes recibir alertas por SMS o a través de aplicaciones móviles. Serían las dos vías. Los americanos tienen este sistema que lo que permite es mandar tres tipos de alerta por SMS. Por así decirlo. Son alertas AMBAR de niños desaparecidos, alertas presidenciales y alertas meteorológicas. Pero no podríamos ampliarlo a todo lo que quisiéramos desde los servicios de protección civil. ¿Vale? Alertas como estas. No va mal de tiempo. Y en Europa, pues hay una recomendación del Parlamento Europeo de 2011 que dice a todos los estados de la Unión que tienen que poner en marcha servicios de 1-1-2 inverso. Es decir, no se trata solo de que nos aviséis vosotros a nosotros de la emergencia y llames oiga que hay aquí una persona herida, sino que yo te pueda decir a ti, en caso de una alerta meteorológica o de una nube tóxica, ¿qué tienes que hacer? Si confinar, si evacuar, darte recomendaciones geolocalizadas. De manera que sepamos, estos teléfonos están dentro de una determinada área y te va a llegar el aviso. ¿Qué herramientas hay ahora mismo privadas que pueden servir para hacer esto, que no son públicas? Pues hay una aplicación que se llama SpotBrosh, que permite avisar a la gente que tienes alrededor en un kilómetro y medio de lo que quieras. ¿Vale? O Shifty GPS, que está ya más pensada para las administraciones y que puede hacer precisamente eso, como veis aquí en este circulito, mandar una alerta en el radio que tú quieras. Bien, estas herramientas ahora mismo son gratuitas las dos. Cataluña, que lo han dicho antes, ha sido la primera comunidad autónoma que ha puesto en marcha un servicio de 112 inverso. Y es a través de la aplicación GenCat. Tú decides libremente aceptar determinadas alertas y cuando la haya en tu entorno, vas a recibir un mensaje del 112 de Cataluña pues diciéndote cuál es la situación y cuáles son las recomendaciones. ¿Qué es lo ideal y en lo que se está trabajando en varios centros 112? Nosotros lo estamos haciendo también. En que tú, aquí en esta parte de abajo del móvil, te puedas poner un icono como este con el que tú llames al 112 y nos des exactamente el lugar en el que estás. Es decir, cuando entra la llamada del 112, según te descolgamos, sepamos la X y la Y. Por lo tanto, que con una precisión de 10, 20, 30 metros, ¿dónde estás? Pero que nosotros de vuelta te mandemos a ti la información geolocalizada. Todo el que esté en un entorno determinado, podamos darle una información y unas recomendaciones. ¿De acuerdo? Como esto, imaginaos, una nube tóxico de bromuro de metilo, que esto es, la verdad es que bastante peligroso y muy tóxico. Pues a estos seguramente les vamos a decir que se quedan confinados y a estos que evacuen. ¿Vale? Esto se puede hacer ya. Y en breve lo vamos a tener ya aquí. Durante este año se va a extender, yo creo que ya definitivamente a los centros 112. En cualquier caso, ojo, que la tecnología está muy bien, pero sigue valiendo lo de antes. Sigue valiendo lo de antes. Que seguimos, la protección civil la utilizamos todo. La tecnología es maravillosa, pero un poquito de sentido común. O sea, si de verdad ocurre una cosa como esto, antes de salir, por favor, no os pongáis a tuitearlo. Ya lo hacéis cuando estéis en la calle. Así que nada más, muchas gracias. Hasta pronto. Aplausos.